Baby, ya te vi La latina de la que hablaba Relsby Tú y yo en la playa escuchando un R&B Vamos a rentar un Airbnb Dale, bebé, no pares Ale, que dispare Todo nuestro underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares Dale, bebé, no pares Ale, que dispare Todo nuestro underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares Vamos a la playita pa' chingar de bajo el agua De día, volteando, quedan de noche en el agua Agua, fresa, bebé, rosé De vacaciones pa' pagar Vamos a chinga, como dice Nayoshi Se invitábamos pa'l sushi La modesta litushi Su ex era un fan del tema Yo y no mames fuera puchi Escuchándose tangana El topa y calichi Bonita mesa americana Flor de Sempasuchi Al ritmo de los shakers Como el balón de los lakers Mueve ese culo Te rompe cuellos Undertaker Con ese pelo corto Te parece a Hannah Baker Hey, un verso, dame un break, 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 break ¿Dónde está en cuatro memosa? Quiere que la huile y la monte flow vaya buza Que le dé toda la noche y la dé como el peluza Me gusta que no me ama y me gusta que me usa Me gusta que me usa Dale, bebé, no pares Dale, que dispare Todo lo nuestro es underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares Dale, bebé, no pares Dale, que dispare Todo lo nuestro es underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares Un playa y un atardecer Más me van a conocer Esos labios quiero ser Tu amor de verano Baby, yo te vi La latina de la que hablaba Relsby Tú y yo en la playa escuchando un arambí Vamos a rentar un Airbnb Dale, bebé, no pares Dale, que disparen Todo lo nuestro es underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares Dale, bebé, no pares Dale, que disparen Todo lo nuestro es underwater Pa' que nadie se declare Tengo el corazón roto y no es pa' que lo repare Que se chinga mejor cuando el corazón llora en mares LTE D L R Diario 1